hola buenas tardes sean bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal Aventuras con Marlene el día de hoy, saludos para cada uno de ustedes Acompáñenme porque miren ahora el día de hoy me tocó que me llenaran y estoy poniendo precios Así es de que la tarde de ahora la agarro prácticamente solo para la tienda porque la mañana gracias a dios ya estoy y pues ahorita voy a dedicarme a la tienda toda la tarde y fíjense de que me gusta ponerle precios a cada una porque si yo salgo probé y no se metí ah mira que me cuesta me cuesta la vida pues saben lo que más cuesta me iría con las personas que no razonan eso es lo que más cuesta ay estoy decepcionada la verdad de verita digo el burro que hice me siento decepcionada no por la venta porque gracias a dios se vende si no por otras cosas hoy sí hoy sí pueden decir oh Marlene te notas la tristeza si es cierto es cierto Marlene te ha llorado si también es cierto cual es el problema también es cierto mhm así es de que miren el día de hoy acompáñenme no quiero estar sola no quiero sentir sola acompáñenme a ordenar este desorden que tengo el día de hoy porque ustedes no saben yo tengo un desorden que no para que les cuento que dios guarde el día de hoy el día de hoy mirenme la tarde de ahora me voy a dedicar solo a poner pues a todos los bolados esos que me han traído hoy en la tarde y esperen así y pues dije yo hoy mirenme ah no hoy no les he grabado a mis amores dije yo pues ahorita me les grabo para que no se me queden sin videito dije yo aunque no les ayude muchas gracias y ya dije aquí vamos a estar acompáñenme miren que cuando yo estoy hablando aquí chambreando con ustedes la verdad es que ni se siente el tiempo yo tampoco lo siento pero cuando yo estoy solita calladita miren por eso me gusta poner la tele cuando estoy sola porque este me siento con bulla con que hablan personas y cuando estoy así calladita por lo menos ayer no hubo corriente un rato mirenme internet quiero decir toda aburrida yo no yo le mande a poner internet para ver una mi novela porque aburridisima ahí me dice dobla usted ni mira solo puedo estar oye si es cierto estoy yendo muchachos ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy pues si piense que cuando yo estoy sola me gusta poner este la familia peluche a mi me desestresa mucho piense a veces estoy super super estresadisima y y me gusta cuando los veo a ellos me rigo me gusta me gusta reírme de vez en cuando dijo a las penas hay que reírnos las penas hay que y ahorita si tengo una pena muy grande si ahorita si iban a decir ay que le paso miren que hoy en la mañana tu gran problema por mis perritos me siento decepcionadisima yo fíjense que yo ni paso allá en la casa mucho y no me los traigo para acá porque obviamente no es bueno que yo los tenga acá verdad porque vendo alimentos entonces no es bueno que yo los tenga acá y miren mucho a mi perrito se me salen y pues ay ay que problema humano miren los contagiosos como que supieran lo que hacen se me fueron pa'l rio miren ve al rato se me fueron pa'l rio miren ve al rato me vinieron a poner quejas que ahí andaban siguiendo una gallina cabrones cabrones digo yo no es la primera vez que lo hacen y si a veces les he pegado fíjense para que no hagan eso porque aquel día igual miren ve ay les pegué duro porque la misma treta cuando uno lo lleva al rio como bajan sol encerrados encerrados yo lo llevo a veces al rio y ahí el rio se va a ver como allá siempre mantienen los pollos y allí en el rio andaban los desgraciados siguiendo el estado de pollo buches pelones y allí y allí viene miren ve y vienen bien campantes como que si no han hecho nada miren y la mañana se me salieron y viene la muchacha y me dice miren ve vean que eso ya son unos perritos que andan allá una perrita y tres perritas colachos si le digo yo ay este fíjense me dijo que ya mejor voy a comer una gallina ah de veras le dije yo si me dijo cuantos valen le dije yo una gallina veinte solas jajaja de verdad le dije yo si me dijo bueno ni modo tráigamela le dije yo tráigamela le dije yo y se la voy a apagar vaya entonces hasta la vez no ha venido no ha venido no ha venido entonces entonces digo yo será mentira o será verdad tal vez la habrán seguido si es cierto porque son tremendos los contagios pero tal vez no la lograron masacrar porque ya no vino va entonces yo le dije tráigamela le dije yo se la voy a pagar a que yo se que las animalitas esas valen quince dolares doce dolares pero como a mi modo va los animalitos no saben me dijo que vente yo le dije que si que se las iba a pagar que las trajeran y de ahi me voy para la casa yo miren y ellos bien humilditos miren ya ni me salieron a encontrar no es que salen para allá para el otro lado ay me dan una gran cólera y lástima y digo yo que vengo a hacer no lo puedo pegar jajaja ya no le quise pegar a los contagiosos pero ay me dan una gran cólera porque miren muchachos todo el dia paso aqui hoy miren bello se me sale si voy a darle desayuno porque cada vez que me vengo yo ya vengo a darle ellos ya se han quedado desayunados ya les doy desayuno y vengo a hacer comida para el almuerzo hago el almuerzo todos los sobrantes y todo y su comidita aparte se las voy a dejar otra vez y para la cena les doy cena hasta que yo llego a las 8 de la noche y los muy recontagiosos hacerme eso y le digo a la Jessica que no mira vos que los animalitos se salen le digo yo y si que paso mira ya me llegan a poner quejas de una gallina le digo ay me dije como que es primera vez me dice que los animalitos que cazan los animales que se enojan tanto usted me dice no no me enojo por eso Jessica le dije yo que me enojo le digo yo porque cada vez que ellos salen voy a estar pagando 20 pesos por una gallina esta cabrón pues esta cabrón se rejen y yo lo gano aquí va entonces mira ay no pero vieron que me la da mi cólera y pues para variar miren muchas es que yo ha sido mi día para variar vengo aquí miren muchas y que las personas que había pedido moler miren vi echado la mentada de core en el país Y miren el agarró El inventado molino Ay no Y yo sin poderlo desarmar Pero bien como dicen vamos ya Días buenos Días malos Y hoy es un día malo Vieron Ay no Todo lo que me pago Pero bueno mi modo verdad Hay que hacerle huevos a la vida Porque huevos quiero la vida Yo no termino todavía De arreglar ese chinchero que tengo Aquí muchas palabras Pero miren ahorita quiero terminar Pongo el jabón porque Ya me huelen las manos Mejor nos vamos a ir a una pausita Chiquitita Y pues vamos a seguir Porque miren todavía me falta todo esto Me falta todo eso Acomodar todo eso Lo que está hasta allá abajo Y miren como me va quedando aquí de ordenadito Me gusta ordenar bonito Miren Y solo cosas de jabón Porque allá Hay solo cosas de comer O cosas que se pueden agarrar olor A mi no me gustan Porque se pueden confundir Miren Nemo Miren Nemo Miren Nemo Miren Nemo Que lloran a Nemo Miren este Nemo Ay si me gusta Nemo Me encanta Nemo Esto Esto lo hago para desestresarme un poco El estrés que tengo encima Ahorita que Miren muchaca Hoy si de verdad no ha sido mi día Ay para decirles que hasta lágrimas Me han puesto el día El día de hoy De verita digo el burro Que hoy si Hasta lágrimas me haqué Si Porque Ay no tremendo Tremendo Un masajito quiero De verdad muchachas Que tremendo esto Aparte de eso Yo por eso pongo eso Miren este programa Me gusta mucho A mi Me gusta bastante La familia peluche Porque ahí se les salen Unas payasadas Que uno ande bien serio Ellos siempre Le van a enreír A uno Fíjense Entonces a mi me gustan Me gusta bastante Voy a lavar la mano Porque voy a ordenarla Ah no Si me falta la alejía Todavía Mira ahorita me acaba de caer Un sueño tan rico Mucha Delicioso Jugoso Que hubieran Oigan Y la alejía Y la alejía Ya dubla Ay le digo yo Si me ha caído Un sueño Bien rico Ahorita le digo Eh Y quien con ganas De que Dame Porque no cierre Y la alejía No porque piense De que a veces Que ustedes no lo crean Uno acostumbra A la gente Ya la gente ahorita Ya está acostumbrándose Que lo vea uno Todos los días A cabo Entonces Y que a veces Busca y no viene Imagínense Que lo del molino A veces en la tarde De las cinco Y adelante Viene A veces De las cinco De la tarde Y adelante Vienen Entonces obviamente Rubén Alcanzame Que me cayó Hijo Alcanzame Que me cayó Menos mal Que ahora Rubén Me ayuda Con lo del molino Él muele Ahora Él se ha encargado Del molino Ya se está aprendiendo Más Mejor que yo ¿Me tiene que ver qué? Porque no crean Cuesta ¿Puesta? Sí Porque no crean Mucha cuesta Yo solo le cuesta Este me dejó La verdad Pues sí Trabajo Quería Trabajo Tiene Me dijo Dula Está de bon Ahí le digo yo Está de bon Este huele Bien rico Para lavar Y sí huele Max splash Rico Ahora me vinieron A dejar este pedido Pero Si ni se ve El dinero Mucha En una o dos cositas Tres Hasta pesos Pero bueno Mi morro Dijo Así es la corra De la vieja Mocorra Miren pues Mucha No sé si ya lo han visto Acora Sí huele bien Rico Y me gusta Como huele Voy a lavar Las manos Ya ven Está Ven No sé si No sé si Miren que hice el pollo también Para las pocosas De mañana Vamos a otro rayo Vamos a otro rayo Vamos a otro rayo Directamente otro rayo Así es Así es Así es Moshalavira Con el paciencia La vida Mucha paciencia Es la virtud Pues si lo que les quiero contar Que ya no vino la muchacha Del pollo De la gallina Quizás no la dio Me dio bien La cholera que me dio Porque a la propia hora del almuerzo Terrible Fue horrible Saludos mi gente bella Hermosa chula De preciosa De preciosa Todas las que me ven Para distraerse Y no para escuchar Dolores Dolores Ay Dolores Yo me voy a amor Doña Dolores Así es Saludos y bendiciones Para cada uno De ustedes Gracias por siempre Estar aquí Conmigo A mi lado A mi lado Lao Va Saluditos Muchas bendiciones Les vamos Ir yendo Porque Saludos y bendiciones Nos vemos En otra próxima